Nadie sabrá lo que sufro, nadie sabrá lo que sufrí. Sassu, si vas a cantar algo que sea algo más... rítmico. No, no, todo menos eso. ¡No! ¡Ya! 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 Sassu, mírame. Ya estoy en lo más alto y, sin embargo, la imagen que veo sigue siendo de lo más deprimente. ¿Cuál es el problema con este cuadro? ¿Qué ustedes dan en, señor? Siento un profundo vacío. Necesito, necesito ir más lejos, pues por mí ustedes váyase y no insista en volver. Sassu, ¿por qué no soy amado? Soy algo raro y especial, material real, pero siento algo extraño así. Será la duda de saber... ¡Oye, jefe! ...si realmente estoy haciendo bien. Cuando pienso en Magni, si Dios... ¿Magni qué? Dime adoración, dime adoración... ¡Oye, jefe! ¡Ah! ¿Qué quieren? ¡Oye, es que tenemos un asunto bien importante que tratar! ¡Ay, sí! ¡No hay comida! ¡No hay agua! ¡Es solo de cenar y no hay ni para botana! ¡Gratos! Ustedes ni siquiera saben lo que es tener hambre. Día tras día, siento ansias en todo un ser. ¡Ay! Yo sentí eso una vez. ¡Eran lombrices! ¡No, no, no! ¡Esta es una sensación rara! ¡Persistente! ¡Profunda! ¡Por eso! ¡Profunda! ¡Ya cuando están bien mal asocidas, como te pica la colita! ¡A ver, ingratos! ¿Se dan cuenta de algo? Debo ser por mí. Ustedes seguirían peleándose con los buitres para comer. Hoy eres tú nuestro campeón, miramos los lechos. ¡No! De ganarnos un 30 en pie, con mucha carne y miel. Pues todos somos por el locopil, las costillas se nos van a ver. ¡Me están culpando a mí! ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! Son las leonas Aborado es Adorado es Ay, adorado es Mucho mejor Pero queremos los pisar Ay, casar la plaza Su amor Su cariño como a todos Ay, mujer, Mufasa 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 ¿Cómo te atreves? Te dije que nunca mencionaras ese nombre Anotado No volveré a mencionar a De nuevo Su sombra está sobre mí Ahí está Y ahí Y ahí Estoy perfectamente bien Mejor que el rey que estuvo No soy Adorado, despreciado Idolatrado Me digo que estoy No, 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 no ¡Está loco! Me digo que estoy bien No lo estoy Sí lo estoy No lo estoy Sí lo estoy Me digo que estoy bien No lo es bueno Sí lo estoy No lo es bueno Sí lo estoy Sí, no, sí, no ¿Quién estoy hablando? ¡Gásame, señor! Tiene razón, tiene razón Diga, su majestad Nadie me ama Exacto Ni cuando era un cachorrito Ni ahora Que tenía a mi hermano que no tenga yo ¿Quiere la lista corta o la extendida? La que sea Bueno Él tenía una familia que lo amaba Unos túnditos que lo adoraban Y una reina completamente dedicada Eso es ¿Necesito una reina? ¿Una qué? ¡Una reina, hombre! Sin reina, ¿quién soy? Nunca hay una gran salida Sin descendencia Sin linaje Sin porvenir Con una reina obtendré ¿Qué lloros de usted? Obtendré la inmortalidad ¡Obtendré ¡La inmortalidad! ¡Scar! ¡Córrala, no! ¡Ay, nada! No pudiste aparecer en mi mejor momento Mira, mira, nada más Cómo has crecido ¡Scar! Nos están obligando a cazar de más Es exquisita esta mujer Tú eres el rey ¡Contróle la tierra! Estás destruyendo la llenura real ¿Qué hicieron, barajos? ¿No lo ves? Todavía te olvidemos Arreglar más cosas Tu destino yo puedo asegurar ¿Qué estás haciendo? Te quiero prestar, te escuchando Cachorritos hay que bloquear ¿De qué estás hablando? Tú me ha... ¡Alejate de mí! Tú me ha... ¡Aaah! ¡Tú, súbese! ¡No me ha... Nada! No sabes cómo aborrezco La violencia ¡Ja, ja, ja! ¡Tando que un pronto Serás mía! ¡Jamás, Oscar! ¡Jamás! ¡Eres para mí! ¡Soy todos para mí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! Gracias.